Hola, mi nombre es Mayra Calderón y vengo con las principales noticias del día. Vamos a hablar en este momento del caso gasoducto. ¿Qué es lo que ha pasado? El caso gasoducto provocaría el quiebre de la colaboración eficaz con Odebrecht. A punto de caer, Jorge Barata ha cambiado de versión y ya no reconoce responsabilidad penal en la adjudicación de la mega obra, Ostura, que sería adoptada también por la empresa brasileña. Y quizás también por otros ex directivos de Odebrecht. Vamos a conversar en esos momentos con Andy Carrión, abogado penalista, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Mayra, y gracias por la invitación. ¿Se quiebra entonces, usted lo ve así, el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht? ¿Y cuál es la conducta que se está viendo en esos momentos de parte de los ex directivos de Odebrecht? ¿O también quizás otros directivos que estén implicados en casos de corrupción Lava Jato? Era inminente, Mayra, que en algún momento tenía que gatillarse el rompimiento de la colaboración eficaz que firmaron en su oportunidad algunos directivos de la empresa brasileña, así como la propia empresa Odebrecht. Odebrecht, ello por múltiples indicios que ya se iban presentando a lo largo no solamente de la propia colaboración, sino ya comenzado los juicios. Recordemos de que esto inicia con la ausencia de Jorge Barata, citado como testigo en el juicio contra Ollantumala. Posteriormente, también hay decisiones que se abordaron en la judicatura brasileña que ya imposibilitaron un acuerdo de colaboración y, sobre todo, lo más importante, de cooperación para viabilizar el traslado de pruebas, así como también las declaraciones de los brasileños. Esto, que comenzó únicamente con una especie de rebeldía por parte de Jorge Barata, ya se ha ido extendiendo a los demás funcionarios de la empresa brasileña. Vemos en el caso gasoducto, por ejemplo, primero Barata reconoció cierta responsabilidad, luego no la reconoció. La propia empresa brasileña, en su oportunidad, también ha reconocido algunos hechos y ahora se ve comprometida de ver cuál va a ser el grado de participación en el caso gasoducto del sur peruano. Y también tenemos otros casos en los cuales ya los brasileños simplemente no han venido a declarar, como el caso así denominado Alfa Consul, en el cual los brasileños han desistido ya de participar ante las múltiples citaciones cursadas por los miembros del colegiado que llevan adelante este caso, con lo cual es inminente, diría yo, Mayra, de que ya este acuerdo se rompa definitivamente y que la fiscalía deberá tomar algunas cartas en el asunto, aunque tardías, pero deberá hacerlo de cara a resguardar al menos el hecho de que validen el acuerdo en sí, pero se les revoque los beneficios que se les ha otorgado en muchas oportunidades. El hecho de que Barata no quiera colaborar con la justicia peruana ha sido un precedente para que el resto de directivos, en el caso, por ejemplo, que usted mencionaba, Alfa Consul, también se nieguen a colaborar, a prestar su declaración? Ellos en realidad tienen varias imposibilidades y sobre todo que ya no tiene tampoco sentido que colaboren con la justicia peruana cuando ya no hay en rigor alguna conexión o ámbito que obligue a estos brasileños a que declaren en nuestro país. Lo de Barata fue el inicio, luego vinieron algunos otros brasileños que ante las citaciones tampoco se presentaron, el propio reconocimiento y las variaciones de las versiones que han tenido también en el caso del gasoducto surperuano. Pero, Mayra, esto ya se veía venir desde hace muchos años. No es de que el día de hoy nos demos cuenta de pronto que ante la ausencia de los brasileños se cae la colaboración eficaz. Recordemos que esto también se ha evidenciado en el proceso porque la información que venían brindando a la Fiscalía de datos de comisión de delitos o información relevante para la Fiscalía era más bien brindada a cuentagotas. Recordemos, por ejemplo, que el caso de los codinomes fue información que en rigor nosotros habíamos obtenido del gobierno ecuatoriano, de la Fiscalía ecuatoriana, y que nunca los brasileños de manera directa habían informado a los funcionarios peruanos en la Fiscalía y a la Procuraduría de la existencia de seudónimos para el otorgamiento y pagos de sobornos. Y luego, flexible y progresivamente, la Fiscalía fue acopiando ello, dando mayores facilidades a los brasileños, señalando de que era una colaboración progresiva, pero iban ocultando la información, Mayra, y los resultados se están dando ahora en las etapas estelares ya de estas investigaciones, porque ya no estamos en una investigación preparatoria o etapa intermedia, sino en juicios en los cuales es de vital importancia la presencia de los brasileños. ¿Qué le queda a la Fiscalía por hacer para, por lo menos, encontrar cierta justicia? ¿Qué es lo que le queda? Bueno, debemos de recordar que las colaboraciones eficaces, es decir, los documentos, las declaraciones que ellos han brindado ante la Fiscalía todavía tienen validez. No significa de que estos se hayan dejado ya sin efecto, porque ha sido un juez quien finalmente ha homologado estas colaboraciones eficaces, ha tenido que haber un proceso de corroboración. Sin embargo, ya no se va a contar con la presencia de los brasileños en los múltiples juicios, ni tampoco de los representantes de la propia empresa. Con lo cual, estas declaraciones que van a tener que ser olarizadas, es decir, leídas en el juicio ante la ausencia de los brasileños, no van a tener el mismo peso que la posibilidad de poder interrogar a los brasileños como testigos de los hechos corruptos que se han venido investigando, no solamente vinculados a hechos de corrupción, sino también al de lavado de activos. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, Mayra, fue sintomático que el primer día de alegación del fiscal José Domingo Pérez se sostenga de que Barata va a desfilar por el juzgado, ¿verdad? Y que va a dar la verdad de los hechos que viene imputando. Sin embargo, ya semanas antes era consabido de que él no iba a participar dentro del juicio. Así es que yo creo que esto es sintomático a raíz de las responsabilidades que también deben de asumir quienes han firmado el acuerdo, que en este caso son los fiscales del equipo Lava Jato. ¿Y es cierto que todos los casos Lava Jato se van a caer o que ya no van a tener el mismo peso? No, yo no sería tan radical con la apreciación de lo que viene en adelante porque si bien es cierto, ha existido cierta negligencia en llevar adelante estos procesos de colaboración, los fiscales han cumplido también con recabar algunas otras pruebas, es decir, no se ha concentrado el caso en los testimonios de los brasileños. Ellos lo que han hecho es dar una información inicial, datos que han conllevado a los fiscales a abrir determinadas líneas de investigación. Así es que el caso no se va a caer, los casos no se van a caer, pero sí se debilitan de alguna manera a raíz de que ellos mismos siempre han señalado de que sus testigos estrellas son los brasileños y que finalmente en los juicios orales no van a participar. O sea, se debilitan en el sentido en que no van a contar con los testimonios de los principales investigados, pero eso también podría pensarse de que podrían obtener, o los acusados, una pena menor. Sí, y lo vital, Mayra, diría yo que el testimonio no tiene el mismo peso cuando esto solamente se presenta en papel ante un juzgado. Lo importante para actuar una prueba, para validar, implica que ellos se presenten, que respondan preguntas de los jueces, respondan preguntas de los propios fiscales, de la defensa, para validar toda la información que previamente ellos ya han vertido ante la fiscalía. Pero eso ahora no va a ser posible. Entonces, la debilitación implica que los jueces van a tomar con pinzas estas declaraciones, pero sí existen otros actos alternativos de investigación que también sustentan las acusaciones. Veamos cómo termina cada uno de los casos que están en curso. Para usted, ¿cuál es la estrategia que debería emplear la fiscalía? Bueno, es muy complicado saber cuál es la estrategia que ahora ellos van a aplicar más aún cuando están observando que sus testigos no van a desfilar en los juicios. Yo creo que una de las estrategias que ya han venido aplicando es más bien de reaccionar ante ello y cumplir con abrirles ya investigación. De hecho, se les ha revocado, sobre todo por ahora abarata, el acuerdo de colaboración. Y esa revocación ha implicado de que se les acuse, se les va a tener que acusar al menos a él en los casos en los cuales ha reconocido culpabilidad. Y también incorporarlo como investigado. Ya se le acaba de incorporar, por ejemplo, a abarata en uno de los casos, en el caso de gasoducto, en el cual ellos supuestamente no habían asumido alguna responsabilidad. Entonces, esa es, digamos, la reacción inmediata que van a tener los fiscales, no solamente en uno u otro caso, sino en todos los casos en los cuales los brasileños no presten su colaboración. Bueno, por ahora, formalmente, Mayra, únicamente tenemos la revocación del acuerdo con Barata. Pero eso no significa que ahora vengan en los demás, porque ya estamos viendo de que los brasileños están ausentando de las citaciones. Y una de las cláusulas importantísimas de los acuerdos es que los brasileños cumplan con los requerimientos de las autoridades peruanas. Y al no presentarse va a suceder lo mismo que con Barata, pedir la revocatoria de estos acuerdos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Tal como Perú 21 alertó en su portada de hoy, ley del Congreso arrasa con meritocracia en perjuicio de 180.000 profesores que se dieron el trabajo de actualizar sus conocimientos para colocar sindicalistas que fueron desaprobados en esos exámenes. Se trata de la ley de nombramiento automático a favor de docentes que no han rendido la prueba nacional de maestros. A días deben ser el plazo para que el Ejecutivo observe esta ley. El poder del Estado continúa guardando silencio. Marilu Martens, exministra de Educación, estuvo con nosotros y esto es un extracto de la entrevista. Que desde el Congreso se le da a la calidad educativa de más de 6 millones y medio aproximadamente de estudiantes que están en nuestras escuelas nacionales. No importando mejorar la calidad educativa, no importando un derecho fundamental de los estudiantes que es a recibir una educación de calidad, sino priorizando en todo momento el interés de algunos docentes. Porque estos no son todos los docentes, Mayra, de algunos docentes que no quieren cumplir con la ley de la carrera pública magisterial. Nosotros sabemos que la evaluación, el concurso público para el ingreso a la carrera pública magisterial ha sido un proceso crucial para que podamos asegurar que personas, primero con título de profesor o de licenciado en educación, puedan ingresar de manera meritocrática, de manera justa y equitativa a este concurso y se lo pasan a la carrera. Sin embargo, esta postura reciente, porque ya ha habido varias, ya ha habido varias iniciativas iniciativas del Congreso, ingresan también los profesores interinos, que eso lo vimos unos meses atrás, y así constantemente es el interés del profesor que no cree en el trato justo para todos, es por el profesor que no cree en la equidad, es el profesor que quiere saltar la meritocracia para obtener un nombramiento sin importar mejorar su práctica docente, sin importar mejorar la calidad educativa y muy lejos de que les importe nuestros estudiantes de las instituciones nacionales. ¿Cuáles son las principales consecuencias que esto va a generar? A ver, primero, nosotros tenemos desde el año 2007 la carrera pública magisterial. Es una puesta en acción de muchos gobiernos, no es el gobierno anterior ni la anterior, son muchos gobiernos, Mayra, desde el 2007. Entonces hemos venido mejorando, porque finalmente la ley se puede seguir mejorando, pero no petardear como se está haciendo ahora. Entonces en el 2007 empieza la carrera pública magisterial que suple a la ley, a la antigua ley del profesorado. En el 2012, después de muchos años de trabajo, lo que se instala en la ley es la meritocracia, el ingreso a la carrera a través de evaluaciones, el ascenso, ¿no? Y también se planteaba la permanencia, que eso también está en stand-by, ¿no? En veremos. Entonces, ¿qué pasó? Esto asegura que los mejores profesores van a estar en nuestras aulas, porque es a través de este concurso, que es único, ¿no? Que es nacional, que se van seleccionando los profesores y además, una vez que ya pasan las dos etapas de la evaluación, ellos postulan a diferentes plazas y se van así alimentando las plazas necesarias. Ahora, lo ilógico es que el Ministerio de Educación ha anunciado ya el concurso para el ingreso a la carrera pública magisterial, la evaluación, y ha anunciado que más de 200.000 profesores se han inscrito. Entonces, es la verdad, es una contradicción y es un mensaje totalmente confuso entre dos poderes del Estado. Finalmente, el Ministerio de Educación, que es el ente rector, es el que debería de estar llevando esto y no la Comisión de Educación que en el Congreso está liderando estos cambios. ¿Qué va a pasar? Primero, ¿qué pasa con todos los docentes que se han inscrito para la evaluación e ingresar de manera meritocrática a la carrera pública magisterial? ¿Se están burlando de ellos? ¿Qué pasa con ellos? No es ético lo que se está haciendo, May. Segundo, si estos profesores ingresan a la carrera pública magisterial, ¿cómo sabemos cómo está su nivel? El hecho de que ellos hayan enseñado tres años o más no quiere decir que sea el mejor profesor el que va a estar frente a nuestros estudiantes. No hay ninguna garantía, Mayra. Sabemos que a través de la evaluación, por orden meritocrático, se van a ir llegando las vacantes. Otra cosa importante es el gasto que irroga esto en el presupuesto público. Sabemos hoy que el incremento que hubo en el presupuesto en el 2024 para el sector de educación en un 60% cubría las planillas, las planillas de los docentes. Entonces, eso irroga en gastos y el Congreso no tiene esa competencia. Afecta a, primero, los estudiantes, afecta a docentes que han creído en la carrera pública magisterial y afecta un sistema educativo que ya había avanzado de manera positiva, que inclusive hemos sido referentes en países de la región porque hemos avanzado con nuestros docentes, han creído en esto, se preparan para esto. Ellos invierten, invierten de su tiempo, de sus recursos financieros para poder estar mejor preparados. ¿Qué pasa con todos ellos? Esta ley se burla de todos ellos. Y el Ministerio de Educación. Rafael Vela se refirió al pedido de Keiko Fujimori para archivar caso cocteles en el Tribunal Constitucional. Esta es una nota de nuestra página web peru21.p. Vamos a full pantalla. El fiscal dijo que el recurso presentado por Yulana Loza, defensa de Keiko Fujimori en el Tribunal Constitucional, puede perfectamente afectar el desarrollo del juicio oral contra ella. Más detalles, por supuesto, puede ingresar a nuestra página web peru21.p para ver qué es lo que dijo exactamente el fiscal Rafael Vela. Ahora nos vamos con otra noticia. El caso Rolex. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admite la denuncia contra Dina Boluarte. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, envió al Congreso la denuncia constitucional contra la mandataria el 27 de mayo pasado. Hugo Luz Verde, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobó la admisión a trámite la denuncia constitucional contra la presidenta, Dina Boluarte, por este caso. Y cambiando de tema, ahora vamos a hablar sobre lo que se viene estrenando en Netflix, Un detective suelto en Hollywood. La cuarta parte del thriller policial protagonizada por Eddie Murphy. Peru21 ha podido entrevistar a John Astle, quien hace del detective John Taggart en la franquicia y acerca de esta nueva y emocionante cinta, vamos a verla. Vuelve Axel Foley a las andadas. En Netflix se acaba de estrenar la cinta Un detective suelto en Hollywood, Axel F, la esperada secuela del divertido policía interpretado por Eddie Murphy. Peru21 pudo hablar con John Ashton, quien hace del detective John Taggart en la franquicia sobre la emocionante nueva película. For our viewers to be excited to understand what's coming up, what excitements, what new adventures. No, it's a great movie. It takes us back to nostalgia in the 80s, but with a lot of the new technology and stuff and the characters are all the same. We're all back and we got a terrific guest cast and I think it's a terrific movie and I'm very proud of it. Tell us a little bit more. How did the whole gang agree to come back together? How did you all agree? How did it come through this idea? Because there's like a 30-year difference between this movie and the last entry. Yeah, well, you know, they've been talking about it for a long time and I knew that Eddie was going to make sure the script was right and Jerry Bruckheimer came back as producer and Jerry's a terrific producer and I knew he was going to do it right and once I knew that they sent me the script. I read it. I loved it and everybody was back and involved and I said, I'm in and we got to work the first day and it was like we never left. There's like a pretty huge difference between this movie and the last film. What do you think Modern Art audiences will get out of this movie? Well, you know, the audience identifies with the characters very much, so and the characters are still the same. We're all back together and I think the audience is really going to enjoy it. I really do. Well, you know, go see the movie. It's going to be great. You're going to have a good time. You'll have a lot of fun. Un detective suelto en Hollywood, Axel F, está exclusivamente en Netflix. Si quieren ver más contenido como este, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales o nuestra página web peru21.p Y ahora nos vamos con Huancabelica, situada en la vertente oriental de la cordillera de los Andes. Es uno de los departamentos más pobres del país. Sus habitantes sufren año tras año los embates del friaje. Peru21 llegó a la zona acompañado de un equipo de la Fundación Romero para proporcionar abrigo a quienes más lo necesitan. Veamos el siguiente informe de Junior Sagazeta y Fernando Basaldúa. de Junior Sagazeta y Fernando Basaldúa. Buenos días, amigos de Peru21. Soy Junior Sagazeta desde la localidad de Palcas en Huancabelica, uno de los 10 puntos a los cuales ha llegado Fundación Romero a brindar kits de apoyo para niños y adultos mayores enfocándose en el frío, en el tema del frío. En estos puntos en Huancabelica la temperatura llega a cero bajo cero. Estamos a más de 4.000 metros de altura y aquí podemos ver cómo vecinos de esta localidad entre niños y adultos reciben sus kits de abrigo para enfrentar estas heladas que vienen azotando estas zonas de la sierra de nuestro país. Bueno, la verdad es que hemos venido bien preparados con voluntarios de la Fundación Romero, voluntarios de diferentes empresas del Grupo Romero como Primax, Tisur, Tramarsa y todos hemos venido a apoyar a esta comunidad porque sabemos que están siendo muy afectadas por las heladas. En estas zonas llegamos a menos de 3 o 4 bajo cero. Hay mucho frío, hay muchas enfermedades bronquiales por el frío, por las heladas y decidimos venir a entregar más de 3.000 packs a toda esta zona para poder apoyar a todas las personas que están sufriendo muchísimo por las heladas. El frío es un problema que afecta de muchas maneras a nuestros hermanos de Huancabelica. Las severas condiciones climáticas hacen que los vecinos de estas localidades no puedan trabajar, provocan la muerte de sus animales y enferman adultos mayores y niños, quienes son los que más sufren los embates de las heladas. en el tiempo de este mes, dos meses, hasta octubre, noviembre, diciembre, este racifrío y nuestros animales mueren, nuestros hijitos también, ancianas también, nuestros hermanos también se rajan. Quedamos sumamente agradecidos por brindar ese apoyo a toda la gente que muchas veces no tienen ese mismo acceso de repente de su alimentación en estos tiempos de helada que está fuerte, que se está sintiendo en estos tiempos y bueno, no hay como agradecerle una vez más, reitero, y así mismo también la presencia de Perú 21 también ha venido pues acá a la tierra de Pongos Grande que estamos aquí en Huancabelica. Hemos llegado al punto final de entrega de donativos de la Fundación Romero después de atravesar distintas localidades de Huancabelica, una zona de la sierra del país que está atravesando muy bajas temperaturas que llegan a los 4 grados bajo cero y que afecta mucho a la salud de los pobladores y vecinos. Es importante que este tipo de iniciativas de las empresas privadas para respaldar y apoyar a las distintas comunidades de estas partes del país en las que el friaje afecta en demasía. Gracias amigos de Perú 21 esta fue la cobertura de las entregas de estos importantes donativos en distintas localidades de Huancabelica. Gran labor que hace Fundación Romero A inicios de julio Dina Boluartes se reunió en Lima con su homólogo ecuatoriano Daniel Novoa como parte del 15º Gabinete Binacional Perú-Ecuador Este es el mecanismo diplomático más importante entre ambos países desde el 2007 específicamente. Ninguna de las naciones ha podido frenar o erradicar un problema limítrofe estamos hablando de la extracción ilegal de oro que se origina en el distrito del Cenepa en la provincia de Condorcanki Amazonas. La periodista María Goretti Pioch ilustra en un documental que ha compartido para el público de Perú 21 TV la lucha de los aguajún y guampis contra la minería ilegal en el Amazonas. Hola amigos de Perú 21 mi nombre es Shirley Cayetano y el día de hoy vamos a abordar una problemática que viene afectando desde hace 10 años al distrito del Cenepa la minería ilegal. La cuenca de Río Cenepa está ubicada en la provincia de Condorcanki en el Amazonas y en 1995 fue escenario de una guerra entre Perú y Ecuador por una disputa territorial. Sin embargo el día de hoy se ha convertido en un punto de extracción ilegal por donde salen toneladas de materia prima para procesar oro. A continuación vamos a compartir con ustedes imágenes de un video realizado por la periodista María Goretti Pioch sobre las problemáticas y los atractivos de la región del Amazonas. El video que hemos seleccionado explica de manera muy informativa y muy lúdica la extracción ilegal de oro que afecta a los ríos de Santiago y Cenepa. La región Amazonas situada al nororiente del Perú está conformada por 7 provincias 84 distritos y su capital es Chachapoyas. La mayoría de su territorio está cubierto por la espesa selva de los afluentes del río Utcubamba así como los ríos Marañón Cenepa y Santiago. El idioma oficial es el aguajún y guampís pero también predomina el castellano. Su economía se basa en la ganadería y la agricultura como los embríos de arroz y la producción de plátano. Sin embargo en la región Amazonas sobre todo en la provincia de Cóndor Canqui una actividad al margen de la ley se abre paso cada vez con más impunidad. Se trata de la minería ilegal que ha generado impactos que en muchos casos aún son irreversibles para el medio ambiente la salud la actividad socioeconómica y la cultura de las poblaciones aguajún y guampís. La situación que hay en Cóndor Canqui con la minería es realmente grave está absolutamente descontrolada afecta a todos los niveles a niveles ambientales sociales comunitarios de corrupción de pérdida de cantidad de recursos que podrían servir para el Perú y para las comunidades en concreto de Cóndor Canqui el Estado no tiene ninguna capacidad para poner orden a la gravedad del problema hay comunidades que no tienen agua potable y a veces consumen agua de río y eso también es gallino para el ser humano nosotros como comuneros y pobladores del CINEPA ya no podemos consumir pescado el río mucho menos bañarnos libremente con total seguridad como solíamos hacer antiguamente asimismo los ilegales aprovechan la falta de empleo y la necesidad económica para utilizar a jóvenes indígenas y realizar la extracción de oro de manera ilegal esa situación ha generado la división entre APRUS el grupo que está en contra de la minería ilegal ha manifestado que lo van a denunciar ante la fiscalía si continúan apoyando a los ilegales reporte las autoridades locales indican que esta ilegal actividad tiene más de una década cuando se identificaron operaciones de explotación de oro y cobre en uno de los afluentes de río Santiago cerca de la localidad de Yutupis y las cabeceras de los ríos Cenepa y Comaina a través del uso de las balsas mineras o Peque Dragas la plata que se está generando el enorme cantidad de dinero que se genera en las comunidades no está cambiando no está mejorando la situación de las comunidades por tanto no es un dinero que ayuda a la gente es un dinero que se pierde en corrupción y que solo beneficia a pocos de acuerdo con la legislación peruana el uso de dragas en todos los cursos de agua incluido los ríos está prohibido es decir cualquier actividad minera realizada de esta manera se considera ilegal el presidente de la federación de las comunidades aguajun de santiago ismael uchab denunció que más de 70 mil pobladores aguajun guampis son afectados con la contaminación ambiental por el uso de mercurio y otros productos para extraer oro de 24 kilates según cifras que estuve investigando aguajun y aguajun especialmente en el sector santiago que están afectados 70 mil habitantes mayormente los trabajos realizados de la minería no se lava se están haciendo en las orillas del río y ese tono lo que cuando se han lavado botan un río y quieren que alimentan los peces se aprecian montículos de materiales extraídos del lecho del río y los desechos discurren por la orilla contaminando el aire el agua y las quebradas sin embargo en el río cenepa se concentra la mayor cantidad de extracción de oro de 18 kilates con la presencia de más de 40 dragas activas se inicia en la comunidad de huahuay hasta la comunidad de pagata en el comainas donde se encuentran las comunidades aguajún de huampami suah san antonio panqui nuevo tutino tutín y mamayaki solo en el centro poblado de kusukubain hay actualmente más de 30 dragas la presencia de estos equipos de extracción originan que el viaje por río a través de chalupas sea tumultuoso y de difícil recorrido lo que pone en riesgo la vida de los pasajeros a lo largo del gris cenepa islas pirámides de piedras que impiden transitar libremente y que impiden también transportar productos nuestros para sacar afuera así como el ingreso de productos de afuera a nuestro territorio y eso puede ocasionar y ha ocasionado también accidentes en uno de los viajes que hicimos de cenepa regresando de guampami de la capital distrital del cenepa la chalupa en la que viajábamos 15 personas se enganchó con una de las sogas que utilizan los mineros ilegales para amarrar sus dragas a las orillas y nos hundimos los 15 por suerte no hubo desgracias personales perdimos muchos equipos fue un susto muy grande pero podía haber ocurrido algo muy serio y muy grave sin embargo el jueves 2 de mayo de 2024 Dante Kiaco Huite no tuvo la misma suerte el joven Aguajún de 20 años perdió la vida realizando trabajos de buceo para la minería ilegal en la comunidad de Pagata según denunció su padre Martín Kiaco Shimpucato a esto se suma el peligro que enfrenta la seguridad alimentaria en la zona pues se ha reducido drásticamente la caza y la pesca como consecuencia de la contaminación ambiental por pesticidas derrames de petróleo y la minería ilegal que afecta la producción local y genera cambios alimentarios en la cultura huajún huampis durante un estudio que realizó la autoridad nacional del agua el año 2021 en las cuencas de Santiago y Cenepa se encontraron valores que no cumplen con lo establecido dentro del estándar de calidad ambiental si nuestros niños se meten a un río contaminado por ejemplo por mercurio que es un metal pesado que se usa para poder separar el oro la reacción que van a tener ellos en su piel es tener unas ronchitas de hecho esto es denunciado por las comunidades indígenas que exigen la acción del estado peruano para adoptar interdicciones continuas y medidas punitivas contra los infractores como poblador sé que este río está siendo contaminado y aún así consumo agua directa el metal se va a bioacumular en mis órganos pasar los años yo voy a tener problemas quizás con mis riñones con el hígado no van a funcionar bien estos órganos puede producir un cáncer desde que se inició esta actividad ilegal se han realizado innumerables operativos e interdicciones por parte de las autoridades locales la policía nacional y las fuerzas armadas serlán se está poniendo está trabajando bastante con el ministerio del interior con el ministerio ambiente para prevenir y controlarlo entonces no es cosa fácil también se arriesga la vida entonces estamos coordinando a nivel sectorial y a nivel nacional sin embargo falta mucho por hacer debido a que aún no se ha podido erradicar por completo la minería ilegal debido a la ausencia del estado y sumado a la complicidad de algunos malos efectivos de la policía nacional los mineros negocian con algunos de los funcionarios de la policía y ellos una buena enseguida entonces al momento cuando llega el equipo o la fuerza indicada para tal intervención ya el grupo comunica a los mineros a ellos se suma el congreso que en marzo de este año derogó por mayoría el decreto legislativo 1607 que frenaba ese tipo de actividades y ahora le da carta libre a los mineros ilegales para que sigan operando con total impunidad si no protegemos vamos a tener repercusiones directas en lo que significa la seguridad alimentaria es una preocupación y que no hay no todavía se ha puesto esto en agenda pública para ver mecanismos de como hemos visto en el video la contaminación de afluentes los asesinatos de líderes indígenas la corrupción y las divisiones en las comunidades nativas de Aguajun y Guampi son solo algunas de las consecuencias de la descontrolada explotación aurífera toda esta información la pueden encontrar en peru21.pe muy bien y ahora nos vamos a las noticias del mundo ¿qué es lo que sabemos de Donald Trump? hablará esta noche el expresidente Donald Trump se dirigirá a la convención nacional republicana esta noche y aceptará formalmente la designación presidencial del partido republicano después de sobrevivir a un intento de asesinato el fin de semana pasado específicamente cinco días después del intento de asesinato al expresidente en un miting los investigadores aún no han descubierto el motivo del atacante en estos momentos se registra una discordia demócrata mientras tanto el presidente Joe Biden está fuera de la campaña siempre siempre lo iré positivo por COVID-19 esto llega en un momento crucial en su intento de reelección ya que enfrenta continuos llamados de algunos demócratas para que abandone la contienda electoral y bueno es lo que tenemos en información se espera en la convención republicana que Donald Trump esté acompañado de su familia Melanie Trump y sus hijos por supuesto entonces dicho esto nosotros vamos a continuar a la espera del pronunciamiento de Donald Trump hasta aquí llegamos con la información regresamos mañana y